Oraciones alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de denunciar Tú alabas, simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa alabas Cual avanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de Dios y de Dios Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende a sus manos Es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Alaba, nunca le escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba Alaba, adiós 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 Alaba, adiós